Y en nuestro canalete reciclado, vamos con los bogas río abajo, cantando esta bonita Juga, porque el río hemos descuidado A orillas del río Cauca yo caminaba y me fui enterando Yo caminaba despacio al susurrando me fui contando Río abajo, río abajo Río abajo, río abajo El dolor no quise causar y con tu pueblo arrasar Pero estuve tanto en hongo que fue difícil de controlar Por años te lo advertí, pero abusaste de mí Ahora te toca aprender y a las malas entender oír Yo sigo y seré la vida, vos sin mí no existirías No me contamines más, no me mortifiques más Déjame seguir mi cauce pa' abrazarme con la mar Déjame seguir mi cauce pa' abrazarme con la mar Cuídame hombre, cuídame pues Toda mi vida calme tu sed Cuídame hombre, cuídame pues Dame un poquito de tu querer Ay, cuídame hombre Cuídame pues Ay, cuídame hombre Cuídame pues Ay, decíle a Tomasa Cuídame pues Que me cuide pues Cuídame pues Que me cuide pues Cuídame pues De ver tu maldad a veces me río No entiendo este mundo se está muy podrido Que lo que pasa es que nos cuidan los ríos Nos estaban matando o estamos jodidos Es lo mismo en toda la tierra Y la gente no tiene que se aterra Esta gente si se ha roto en cauta Están matando nuestro río cauta Eh, mamita, mamita Cuídame Que se está secando el río Cuídame Vamos a cuidarlo mamá Cuídame Vamos a cuidarlo Cuídame Ay, que por favor Cuídame No lo contamines Cuídame No lo contamines Cuídame Ay, con mis cartajes Cuídame pues Vamos a cantarlo Cuídame pues Hay que cuidar por favor Cuídame pues Típica muy seco Cuídame pues Cántale al mundo con su marimba Cuídame pues Vivo abajo 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 Gracias por ver el video.